Siempre de nuevo la Edo, de pronto se me olvidó Que andaba muy de paseos, hace tiempos de herido Ganándonos el dinero, traicionando a la nación Hoy porque traigo un deporte y traigo en tus manos Y olvidas que yo quiero aprender que una vez te dio la mano Cuando en la gacha te estaba, me volvó a ir andando Todo el año pasado, ya tengo mucho dinero No me importa el contrabando, ahora tengo un buen encuentro Te iba a llevar prisionero hoy, pero te prefiero un buen hito Una vez que estoy desarmado, eso no te irás pendiente Por morir me habría soñado, en las manos de un valiente Que se gana a otro grado, alucinante su gente A su pistola y chomano, cantando la sangre que escribía Gallo y el puerto fue andado, en su rostro se veía Como que se estaba riendo, de lo que nunca creía No me importa el contrabando, se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón, sabe pena, yo se os quedó Para que quiera la vida, si ha matado un maldito No me importa el contrabando, no me importa el contrabando